La ansiedad es un problema común para muchas personas, es un trastorno que se caracteriza por la preocupación y el nerviosismo constante y a menudo requiere medicación como tratamiento por parte del médico. Además de los medicamentos, existen diferentes estrategias que pueden ser útiles para ayudar a reducir los síntomas de ansiedad, desde hacer ejercicio hasta respirar profundamente. Además, algunos alimentos podrían ayudar a reducir la gravedad de los síntomas gracias a sus propiedades estimulantes del cerebro. Atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer los alimentos y bebidas respaldados por la ciencia que pueden ayudar a aliviar la ansiedad. Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. En primer lugar quiero hablaros del salmón. El salmón puede llegar a ser beneficioso para reducir la ansiedad ya que contiene nutrientes que promueven la salud cerebral como pueden ser la vitamina D y los ácidos grasos omega-3, ya sabéis, el ácido eicosapentanoico, el EPA y el ácido docosahexaenoico, el DHA. Tanto el EPA como el DHA pueden ayudar a regular los neurotransmisores como son la dopamina y la serotonina que tienen propiedades calmantes y relajantes. Además, diferentes estudios muestran que estos ácidos grasos pueden reducir la inflamación y prevenir la disfunción de las células cerebrales que conduciría al desarrollo de trastornos mentales como la ansiedad. El consumo de cantidades adecuadas de EPA y DHA también puede promover la capacidad de tu cerebro para adaptarse a los cambios, lo que permitiría manejar mejor los factores estresantes que desencadenan los síntomas de ansiedad. Además, la vitamina D que aporta el salmón también tiene efectos positivos en la mejora de los niveles de neurotransmisores. Unas pocas porciones de salmón a la semana pueden ser suficientes para promover el alivio de la ansiedad. En un estudio, los participantes que tomaron salmón tres veces por semana durante cinco meses sufrieron menos ansiedad que los que comieron pollo, cerdo o ternera. Además de mejorar sus síntomas relacionados con la ansiedad como pueden ser la frecuencia cardíaca o la arritmia. En segundo lugar os hablaré de la manzanilla. La manzanilla es una hierba que puede ayudar a reducir la ansiedad por su alto contenido en antioxidantes que han demostrado reducir la inflamación, lo que podría disminuir el riesgo de ansiedad. Diversos estudios han examinado la asociación entre la manzanilla y el alivio de la ansiedad y han visto que los diagnosticados con trastorno de ansiedad generalizada experimentaban una reducción significativamente mayor de los síntomas después de consumir extracto de manzanilla si lo comparamos con los que no lo tomaban. Otro estudio encontró resultados similares ya que aquellos que consumieron extracto de manzanilla durante 8 semanas vieron una reducción de los síntomas de depresión y ansiedad. Si bien estos resultados son buenos, la mayoría de los estudios se han realizado utilizando el extracto de manzanilla y haría falta realmente investigación sobre los efectos ansiolíticos de la infusión de manzanilla, que es la que seguro que todos conocéis. En tercer lugar comentaros sobre la cúrcuma, que es una especia que contiene curcumina. La curcumina es una sustancia que ha sido estudiada por su relación con la mejora de la salud cerebral y con la prevención de los trastornos de ansiedad. Diferentes estudios en animales de laboratorio sugieren que la curcumina puede aumentar el ácido graso omega 3 DHA al ayudar a tu cuerpo a sintetizarlo de un modo más eficiente. La curcumina tiene además propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que se ha demostrado que previenen el daño a las células cerebrales. Estos efectos se deben en parte a la capacidad de la curcumina para reducir los marcadores inflamatorios como pueden ser las citoquinas que a menudo se relacionan con el desarrollo de la ansiedad. Por favor, si la información que te presento te parece útil me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente y eso es tan fácil como atizarle al dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartir este vídeo en tus redes sociales y whatsapp con las personas a las que más quieres. En cuarto lugar mencionar el chocolate amargo del que os hablé extensamente en este vídeo y que puede ser útil para aliviar la ansiedad. Como ya os dije el chocolate negro contiene flavonoles que son antioxidantes que pueden beneficiar la función cerebral y lo hacen mejorando el flujo sanguíneo y mejorando la capacidad cerebral para adaptarse a situaciones estresantes. Estos efectos pueden permitir que nos adaptemos mejor a situaciones estresantes que pueden provocar ansiedad y también otros trastornos del estado de ánimo. Algunos investigadores sugieren que el papel del chocolate amargo en la salud cerebral puede deberse simplemente a su sabor ya que puede ser reconfortante para quienes padecen trastornos del estado de ánimo. En un estudio quienes consumieron chocolate amargo dos veces al día durante dos semanas mejoraron sus niveles de hormonas asociadas con la ansiedad como son las catecolaminas y el cortisol. También ha quedado demostrado que comer chocolate negro aumenta los niveles de serotonina lo que puede ayudar a reducir el estrés que conduce a la ansiedad. En quinto lugar quiero hablaros de los productos fermentados ricos en probióticos como pueden ser el chucrut, la kombucha, el kéfir o el yogur natural. Los probióticos o bacterias saludables que se encuentran en este tipo de alimentos fermentados pueden mejorar diferentes aspectos de tu bienestar, incluida la salud mental. Los estudios han demostrado que los alimentos probióticos pueden mejorar la salud mental y la función cerebral al inhibir los radicales libres y las neurotoxinas que podrían dañar el tejido nervioso del cerebro y provocar ansiedad. En un estudio las personas con ansiedad que consumían yogur rico en probióticos y lo hacían a diario podían afrontar mejor el estrés que aquellas que consumían yogur sin probióticos. Otro estudio encontró que las mujeres que tomaron 125 gramos de yogur con probióticos dos veces al día durante cuatro semanas tenían un mejor funcionamiento de las regiones del cerebro que controlan las emociones y los sentimientos, lo que puede estar asociado con niveles más bajos de ansiedad. Y en sexto y último lugar el té verde que contiene teanina, un aminoácido que se ha estudiado por los efectos positivos que puede tener sobre la salud cerebral y la reducción de la ansiedad. En un estudio quienes consumieron teanina experimentaron una reducción de las respuestas al estrés psicológico como puede ser la reducción de la frecuencia cardíaca. La teanina puede aumentar el GABA, la dopamina y la serotonina que son neurotransmisores que han demostrado tener efectos ansiolíticos. Además el té verde contiene epigalocatequina, un antioxidante que puede influir en el cerebro al aumentar también los niveles de GABA cerebrales. Aunque en general existen pocos trabajos de investigación sobre el tema sobre el que trata el vídeo de hoy, existen alimentos que pueden ayudar a lidiar con los síntomas de ansiedad ya que pueden reducir la inflamación y mejorar la salud cerebral. Bueno y esto es todo por hoy, ¿Conocías los potenciales beneficios de estos alimentos sobre la ansiedad? ¿Tomas a diario alguno de ellos? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una taza de té como esta, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre los beneficios del chocolate negro puro que si todavía no lo has visto es el momento de hacerlo aquí. Los comentarios más destacados y más interesantes votados por todos vosotros fueron Alejandro Núñez que nos dice que tiene 53 años pero que nadie se lo cree, supongo que es por lo bien que está y que toma chocolate del 95% después de comer y de cenar, gracias por compartirlo con todos nosotros. Lucía LL que me da la enhorabuena y me pide que haga un vídeo sobre los edulcorantes, me lo apunto, gracias por la sugerencia. Y por último Lili Ster, espero haberlo pronunciado bien, que desde Argentina me da las gracias porque como dice ella literalmente siempre nos desburra, que me ha hecho mucha gracia pues es una expresión que no había escuchado nunca, gracias por tu comentario. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad. Me ayudáis muchísimo, recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Si no lo has hecho todavía haz clic aquí y suscríbete al canal y también le puedes dar aquí a la campanita abajo para no perderte ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el jengibre y sus propiedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!